La elección de las PASO en Entre Ríos fue formidable porque sacamos los votos que hemos sacado en el acuerdo cívico son los votos que yo he sacado en el 2007 cuando fui candidata a presidente, casi todo Entre Ríos me votó así que lo que les quiero decir es sí, yo soy el problema y soy la solución en segundo lugar decirles que en Córdoba ganamos porque es que ahorita ganaba de todas maneras pero le ganamos, Mario Negri ganó y duplicó al candidato opuesto esto sí, por el propio PJ es decir que yo me enorgullezco de la batalla que dimos además yo voy donde me llaman en general cuando estoy en periodo electoral ya voy a empezar dice que soy la fundadora de Cambiemos y que gracias a eso fue Macri presidente después soy una pelota que nadie sabe qué hacer yo sé que si pudieran me sacarían pero después me necesitan así que no soy tanto salvavidad de plomo porque si tenemos república y si hoy están siendo juzgados por corrupción y si hay que hacer mucha gente en la Argentina que no sé que alguna vez voten mirando a la Argentina para adelante que ustedes son la patria la patria no puede apostar siempre al pasado la patria no puede apostar siempre al pasado la patria apuesta al futuro cuando alguien apuesta al futuro esto no puede ser siempre un retroceso o siempre una estabilidad pero el problema no son las personas el problema es que ustedes están en el medio de dos ríos donde corren narcotráficos y ustedes son el pase a Uruguay y a Brasil entonces entre ríos no es un problema solo de Córdoba donde la droga viene del norte sino que el problema de ustedes es el Paraná y es el Uruguay y también es después la salida a Brasil y a paso de los libres corrientes yo quiero agradecer como última pregunta a todo el periodismo por el respeto porque durante 25 años he tenido el respeto de todos los periodistas de la Argentina lo que me ha sucedido en Córdoba realmente no tiene antecedentes respecto de mi persona en 25 años de recorrer en el país todos los años así que yo quiero agradecerles profundamente a todos los periodistas yo sé que todos los periodistas tienen tienen relaciones con diversos partidos y con los partidos de gobierno etcétera o tienen ideas políticas también y tienen ideas políticas por eso yo quiero agradecer profundamente el respeto para decirles a todos los periodistas de Concepción y la verdad que de todo entre ríos muchísimas gracias porque creo que todos merecemos el respeto y la verdad que me alegra me alegra profundamente porque esta es la Argentina que yo recorrí durante 25 años se los agradezco de corazón gracias 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 gracias